Si el hombre no tenga recursos a donde ir, nosotros sabemos a quien acudir, amados hermanos, y es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, yo era, amados hermanos, mi intención venía a visitarles para predicar, sino simplemente yo lo que quería era venir a gozarme juntamente con ustedes. Pero me dice nuestro hermano Pastor, fuera bueno de que los predicaran, me dice, en ese día, le digo yo, bueno, lo vamos a hacer para honra y gloria de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que es el Señor, amados hermanos, quien habla nuestras vidas, que es el que conoce nuestros corazones, que es el que conoce, amados hermanos, nuestro propósito, y para él sea la honra y la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por este privilegio, a mi hermano Pastor Armando Saavedra, a mis hermanos del ministerio, que me ceden, amados hermanos, este tiempo para poder meditar en lo que es la palabra del Señor. Señor, con un solo propósito, que usted sea edificado en esta tierra. Es que la palabra del Señor no destruye, amados hermanos. La palabra del Señor edifica, la palabra del Señor construye, bendito sea el nombre del Señor. Aquel que anda descarriado, la palabra lo vuelve a traer. Aquel que está debilitado, la palabra lo fortalece, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor. La palabra nunca destruye, amados hermanos, nunca. La palabra del Señor, amados hermanos, es la que fortalece nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es mi propósito en esta tarde, que usted sea edificado. Yo bendiga a los amigos que están presentes, que ellos también puedan meditar, amados hermanos, en este pasaje que vamos a leer, quizás no sea un mensaje evangelístico, pero el Señor obra, amados hermanos, de una diferente manera. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Vamos a ir a la Escritura, amados hermanos. Vamos a abrir uno de los libros históricos. Vamos a ir al libro de Josué. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar ahí leyendo en Josué, capítulo 7, versículo 10 al 13. Gloria a Jesús. Aleluya. Josué, capítulo 7, versículo 10 al 13. Tres versículos de la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a esperar que todos lo tengamos para que todos participemos, amados hermanos. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, me confirma con un amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jehová dijo a Josué, Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Acerca de la obediencia. Amados hermanos, la obediencia es un círculo que Dios nos ha puesto alrededor nuestro. Y usted se puede, amados hermanos, mover dentro de ese círculo, amados hermanos, libremente, confiadamente. Pero desde el momento que usted, amados hermanos, viene a su mente y quiere traspasar el límite de ese círculo, la línea de ese círculo, usted y yo estamos en graves problemas con nuestro Dios. Porque Dios nos ha puesto ese límite. Dios no nos ha dado, amados hermanos, la facultad a nosotros de ir para que nosotros queremos, de actuar como nosotros queremos, sino que Él ha puesto, amados hermanos, límite donde nosotros podemos caminar bajo y su santa y bendita voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la obediencia es la clave para los grandes éxitos. Si podemos ver, amados hermanos, en la vida circular, cuando los hijos, amados hermanos, se someten a sus padres, cuando aquel joven, amados hermanos, obedece, amados hermanos, vemos al correr del tiempo cuando esta persona es un adulto, es una persona bendecida. Una persona que no tiene de qué lamentar. Una persona, amados hermanos, que se siente orgulloso de ver alcanzado sus logros, sus metas, pero, amados hermanos, hubo un requisito, someterse a la obediencia. De igual manera, amados hermanos, hallamos en el contraste aquel hijo, amados hermanos, que es rebelde. Aquel hijo, amados hermanos, que no obedece a sus padres. Amados hermanos, y cuando, al correr del tiempo, al correr de los años, amados hermanos, este jovencito tiene mucho que lamentar, porque caminó fuera del círculo, amados hermanos, de la línea que él tenía, bendito sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, es la vida espiritual. La vida del cristiano, amados hermanos, Dios ha puesto círculo donde nosotros lo podemos mover. Pero desde el momento que usted y yo, amados hermanos, empezamos a traspasar esos límites, amados hermanos, nosotros estamos desobedeciendo a la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista, amados hermanos, en el salmo que leía nuestro hermano en la introducción de este servicio, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Y empieza, amados hermanos, a dar una lista de bendiciones y lista de protecciones el salmista, amados hermanos, pero en la introducción lo dice, amados hermanos, que estas bendiciones y estas protecciones son para aquellas personas que están habitando debajo del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, amados hermanos, los que están dentro de ese círculo, porque a ellos es que nos alcanza la bendita mano y misericordia de nuestro Dios. Pero si usted y yo nos salimos de ese círculo, usted y yo estamos desprotegidos y no alcanzamos misericordia por nuestro Dios, porque estamos en desobediencia con la voluntad de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo yo, amados hermanos, en mi niñez, allá donde nosotros somos, solíamos a jugar en las calles. Los anotábamos los adolescentes a jugar y había una hermana que tenía un nieto. Ese nieto tenía, amados hermanos, costumbre de jugar con nosotros en aquel lugar, pero en una ocasión la abuela le dijo que no saliese y le cerró las puertas. Pero aquel jovencito, amados hermanos, tanta era la gana de ir a jugar que se brincó por una ventana. Al poco tiempo de estar, amados hermanos, allí jugando con nosotros, aquel joven se cayó, se rompió la cabeza y tuvo que ser hospitalizado. Amados hermanos, este jovencito traspasó aquel límite. Si él se hubiera mantenido en la obediencia de su abuela, él, amados hermanos, no hubiera pasado por aquel gran accidente que casi pierde la vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Siempre, amados hermanos, la persona que se mantiene dentro de este círculo es una persona bendecida. Cuando usted y no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y empezamos a someternos a su palabra, empezamos a someternos, amados hermanos, a las autoridades que Dios tiene en la iglesia, ya sea al pastor, al cuerpo oficial, a los diácolos, usted va a ser un hermano prosperado, usted va a ser un hermano bendecido porque se está sometiendo a la santa y bendita voluntad de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios, si usted es desobediente, Dios nunca lo va a necesitar para nada. Porque en la rebeldía uno puede perder el control, amados hermanos, y dejar tirados los privilegios, dejar tirados aquel, amados hermanos, don que Dios los ha dado. Pero si usted y yo somos obedientes, usted y yo vamos a hacer la obra del Señor, amados hermanos, con alegría, con libertad, y vamos a ser unas personas bendecidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que si a usted lo mandan mis hermanos para allá y para acá, denle gracias a Dios porque han hallado en usted ese talento de obediencia y está usted, amados hermanos, demostrándole la confianza a ellos para poder, amados hermanos, trabajar juntamente con ellos en la obra de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, vamos a ir a lo que es Israel. Israel, amados hermanos, que es el espejo para la iglesia. Israel, amados hermanos, quien Dios levantó aquella nación, amados hermanos, para que fuera un pueblo diferente, un pueblo, amados hermanos, santo, dice su palabra, un pueblo, amados hermanos, diferente, un pueblo escogido por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Un día dice la palabra que estando Moisés, amados hermanos, allá en el monte Orel, amados hermanos, patrullando las ovejas de sus suegros etros, dice que de repente vio una salsa que ardía, pero que aquella salsa no se consumía. Dijo Moisés y ve a ver por qué motivo la salsa no se consume. Al llegar allá, amados hermanos, Dios le habla y le dice Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el hogar no es verdad, tierra santa es. Y la palabra del Señor dice que Moisés ha sido hizo. Ahí, amados hermanos, Dios llama a Moisés, a su siervo, para libertar a aquel pueblo que estaba cautivo en las manos del faraón. Bendito sea el nombre del Señor. Va Moisés y sabe que el pueblo, amados hermanos, lo introduce por el desierto. Viene Dios abriéndole el mar rojo. Viene Dios, amados hermanos, dándole pan y carne en el desierto, bendiciendo a su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dios, amados hermanos, venía cuidando de su pueblo. Sí, amén. Y les había prometido una leche que fluía leche y miel. Sí, amén. Una tierra, perdón, que fluía leche y miel. Los hijos de Israel, amados hermanos, nunca jamás le habían visto aquel territorio, pero en sus mentes, amados hermanos, ellos anhelaban, ellos ansiaban llegar a aquel lugar que me de Dios les había prometido. Bendito sea el nombre del Señor. De igual manera, usted y yo anhelamos llegar en la presencia de nuestro Dios. Anhelamos estar en las bodas con el cordero. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para poder llegar a aquel lugar, amados hermanos, tiene que haber un sometimiento en nuestra vida, en la voluntad de nuestro Señor y Salvador. Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Moisés que el pueblo, amados hermanos, a su sucesor, llamado Josué, hijo de Nun, amados hermanos, quien Dios lo levanta para que sea él que pase el río Jordán y se apodere de aquel lugar que Dios les había dado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero Dios advierte a su pueblo y le dice, amados hermanos, que al entrar en la tierra prometida ellos tendrían que destruir todas las naciones paganas que estaban ya, amados hermanos, poseídas dentro de la tierra prometida de Dios. Bendito sea el nombre del Señor y que las exterminaría por completo porque Dios quería establecer un pueblo santo, un Dios que no se contaminara con aquellas naciones, sino que él quería un pueblo, amados hermanos, que dentro de sus corazones, tuvieran la ley, tuvieran, amados hermanos, su palabra y que fueran obedientes a la voz de él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Moisés, amados hermanos, entrega aquel puesto, lo toma su siervo, amados hermanos, Josué. Para Josué, amados hermanos, no iba a ser nada fácil. Para Josué, amados hermanos, para Josué, amados hermanos, tenía, amados hermanos, algo bastante, amados hermanos, crítico, porque era él y ahí en adelante quién tenía que luchar con aquel pueblo. ¿Por qué motivo? Porque había veces que el pueblo, amados hermanos, cuando el adversario llegaba ante ellos, amados hermanos, empezaron a reclamarle a Dios, amados hermanos, y con nada el pueblo, amados hermanos, estaban, amados hermanos, renegando delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Josué, amados hermanos, prepara al pueblo para cruzar el río Jordán. Allá adentro, amados hermanos, a Josué le tocaría destruir, destruir las naciones que estaban dentro de aquella tierra. Y una de las primeras, amados hermanos, ciudades que la palabra lo dice que tenía que conquistar, que tenía ya al otro lado del Jordán, amados hermanos, era la ciudad de Jericó. Una ciudad que la palabra del Señor la menciona que era una ciudad fortificada, una ciudad amurallada, que no había manera, amados hermanos, de entrar. Pero, amados hermanos, Jericó había escuchado que allá por el desierto, amados hermanos, venía un pueblo victorioso, un pueblo, había los hermanos que venían en conquista de aquellas tierras. Esto lo declaró aquella mujer, amados hermanos, cuando los espías fueron a Jericó y le dice a ella, yo sé que el Dios que ustedes traen es un Dios poderoso, porque el corazón de Jericó está temblando, el corazón de Jericó está desfalleciendo porque los hemos dado cuenta lo que ustedes hicieron a los egipcios, los hemos dado cuenta que Dios les abrió las aguas del Mar Rojo y lo que ustedes pasaron, los hemos dado cuenta lo que les han pasado a los dos reyes allá al que lado del Jordán, con los cuales dice a ella mujer, acuérdate de mí cuando ustedes tomen esta ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo sabe, amados hermanos, cuando hay un pueblo victorioso, el diablo sabe cuando hay un pueblo que depende de Dios, venido a ser el nombre del nuestro Dios. Y en escuchar esto, el diablo tiembla delante de la presencia de nuestro Dios, glorificado sea el nombre del Señor. Para Josué, amados hermanos, quizás en sus ojos, amados hermanos, no podía alcanzar a entender lo que Dios iba a hacer con aquella ciudad. Pero un día Dios le habla a Josué y le dice, amados hermanos, que solamente, amados hermanos, diesen muertas seis días alrededor de aquella ciudad, que preparara a los sacerdotes, que prepararan el arca del pacto, y que él, amados hermanos, entregaría aquella gran ciudad en sus manos. Para Josué, quizás podía ser increíble, pero para Dios todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, amados hermanos, allá en Deuteronomio, 724, le había advertido a su pueblo y le había dicho que cuando Israel entrara a poseer la tierra, que no fuera a contaminarse, que no fuera a agarrar nada de aquel hogar, porque las cosas de aquellas personas iban a ser malditas delante de Dios. Por lo cual, le dijo Dios, no quiero que vayan a tomar nada de aquel hogar, me van a destruir todo lo que haya, porque estas personas, amados hermanos, adoraban a dioses paganos, no conocían del Dios de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Dios entrega, amados hermanos, a Jericó en las manos de su pueblo. Dice la palabra que empezó Israel a dar vueltas alrededor de aquella ciudad y empezaron aquellos muros a derribarse delante de su pueblo. Israel, amados hermanos, no traía tanques de guerra como en los días de hoy. No traía catapultas para golpear a aquellos muros, amados hermanos, pero traían a un Dios todopoderoso, un Dios de gloria, un Dios de victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Reunicado sea el nombre de mis gloria. Dios le da la victoria a su pueblo, amados hermanos. Dios da victoria a su pueblo, pero mientras tanto nosotros los mantengamos dentro de ese círculo. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero mientras cuando yo y usted los mantengamos, amados hermanos, dentro de ese círculo que Dios quiere que nosotros estemos benditos en nombre del Señor. dentro de ese círculo, amados hermanos, es donde llueven las bendiciones para cada uno de nosotros. Es lo que yo les estaba diciendo con el testimonio de mi esposa. Amados hermanos, cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios, amados hermanos, con su amor y su misericordia, obra en nuestra vida, obra en nuestros hogares, obra en nuestra familia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando yo y usted nos mantenemos fuera de ese círculo, amados hermanos, usted y yo estamos totalmente desprotegidos, que no alcanzamos la misericordia de Dios. Dios bendiga a los amigos en nuestra tarde. Gloria a Jesús. Aleluya. Israel, amados hermanos, obtiene aquella victoria. Gran victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Israel tenía que seguir conquistando la tierra, amados hermanos, para Israel no iba a ser nada color de roza en aquel hogar. Para Israel, amados hermanos, no iba a ser nada fácil. Pero Dios, amados hermanos, quería, amados hermanos, establecer su pueblo en aquel lugar. Dios iba con su pueblo. Dios, amados hermanos, está con su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, Padre de Dios. Y la siguiente ciudad que, amados hermanos, Israel tenía que destruir era una ciudad llamada ahí. Una ciudad, amados hermanos, que era significante a lo que era Jericó. Una ciudad pequeña, amados hermanos, que así como, amados hermanos, Josué había enviado espías a Jericó desde Sitín, ahora estaba enviando de Jericó a Amados hermanos a que fueran a espiar aquella ciudad. Los mensajeros de Josué vinieron a él y le dijeron, Josué, no hay necesidad de que tú fatigues todo el pueblo. La ciudad es muy pequeña, bastará con doscientos, trescientos mil hombres que tú envíes y bastará para destruir aquella ciudad. Josué, amados hermanos, atiende a la voz de aquellos espías y envía trescientos mil hombres a conquistar aquella ciudad. Pero algo, amados hermanos, tremendo sucede cuando los hombres de Josué, cuando los soldados de Israel llegan a aquella ciudad, amados hermanos, algo sucede en la vida de aquellos guerreros. Son sorprendidos a la espalda, amados hermanos, dan la espalda, amados hermanos, de los enemigos y muchos de ellos murieron en la presencia de los hombres de aquella ciudad. ¿Qué ha pasado con aquel Israel que se mencionaba que había destruido, amados hermanos, aquellos reyes antes de poseer la tierra de Canaán? ¿Qué ha pasado con aquel Dios, amados hermanos, que Dios les había abierto el mal rojo para que su pueblo pasara en seco? ¿Qué ha pasado con aquel Israel, amados hermanos, que los enemigos temblaban al escuchar, amados hermanos, que allá venía un pueblo peregrino en el desierto que traían un Dios de gloria a un Dios de poder y que ni posee el nombre del Señor? ¿Podían preguntarse qué es lo que está pasando entonces? Que una ciudad significante ha venido a vencer a aquel pueblo victorioso, una ciudad significante ha venido, amados hermanos, a ahuyentarlos como veas que no tienen pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Venía esa pregunta, amados hermanos, para los hijos de Israel. Uno de los que habían escapado vino, amados hermanos, delante de Josué y le dijo todo lo que había sucedido, los hombres que mandaste le dijo han fracasado, han dado la espalda. Josué, amados hermanos, al escuchar aquella noticia dice su palabra que rascó su vestido justamente con los ancianos y se postraron desde el amanecer hasta el atardecer, amados hermanos, dolido dentro de sí. Y empieza, amados hermanos, Josué a cuestionar a Dios y a decirle ¿por qué los trajiste a esta tierra que no había en tierras a aquel lado del Jordán que van a decir nuestros enemigos? Se van a dar cuenta y van a venir todos contra nosotros y los van a destruir. Josué cuestionando, amados hermanos, a Dios sin saber lo que había pasado dentro del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay ocasiones, amados hermanos, que es peligroso que los líderes estén, amados hermanos, volando por una situación y sin saber en la condición que nosotros nos estamos encontrando delante de la presencia de nuestro Dios. Amados hermanos, pero viene la voz de Dios y le habla a Josué y ahí le dice Jehová a Josué levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Empieza Dios a hablarle a Josué ven, yo te voy a decir por qué motivo los hombres que has enviado, por qué motivo Israel ha perecido delante de sus enemigos, yo te voy a decir por qué motivo tú no lo sabes, pero el ojo de Jehová está puesto sobre cada uno de nosotros y delante de él no hay nada oculto de Dios, hermanos, el resto profundo de la tierra, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Delante de él no hay nada oculto, estamos ciegos y no sabía hermanos hermanos lo que estaba pasando, él se preguntaba pero si tú nos has prometido entregar las naciones en nuestras manos, tú has prometido protegerlos, tú has prometido ir con nosotros hasta apoderarlos de aquel a su lado y a dónde está, a dónde está, donde nos ha dejado y entonces el nombre del Señor pero Dios le habla a su siervo y le dice tú no sabes lo que está pasando porque tú eres hombre y no entiendes lo que el hombre hace pero mi ojo es poderoso y mi ojo ve a lo más oculto, bendito, sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor y le dice Dios a Josué, amados hermanos, que su pueblo se había contaminado, que su pueblo había pecado, que su pueblo, amados hermanos, habían desobedecido la ordenanza que les había dado allá en Deuteronomio 724, bendito sea el nombre del Señor. El pueblo se había olvidado, que las bendiciones, amados hermanos, venían, pero si los mantenemos dentro del círculo, dentro de la obediencia de nuestro Dios, si usted y yo le hacemos a la palabra, usted va a ser prosperado delante de Dios, si usted y yo nos sometemos a la palabra del Señor, usted va a ser un cristiano bendecido delante de nuestro Señor, porque el ha prometido estar con nosotros, Cristo dijo, me voy, pues, pero aquí el que haré es un consolador y él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero mientras, amados hermanos, los mantenemos dentro de ese círculo, pero si traspasamos la línea de ese círculo, amados hermanos, estamos en graves problemas. Por naturaleza, amados hermanos, el hombre ha tendido a desobedecer. Dios formó al hombre, amados hermanos, con una mente obediente, pero hay alguien, hay un personaje, amados hermanos, que se opone a que usted y yo mantengamos esa obediencia delante de Dios. Hay un personaje, amados hermanos, desde la creación del primer hombre y de la primera mujer, amados hermanos, que interviene y él hará la lucha contra usted y contra mí para que nosotros cortemos esa frontera y traspasemos allá más adelante donde no debemos de ir. Y la palabra del Señor los habla, amados hermanos, cuando Dios formó al hombre desde el muerto en el Edén, amados hermanos, le hizo crecer fruto para que el hombre se alimentase, pero allá venía, amados hermanos, Satanás, el diablo, la serpiente astuta, engañando a la mujer y decirle con que Dios te ha dicho que de todo el fruto que hay en el Edén no podés comer. Amados hermanos, la mujer atiende, amados hermanos, aquella propuesta que el enemigo le hace. usted y yo vamos a tener de esta propuesta. Usted y yo, amados hermanos, va a venir Satanás a decirlo ¿por qué te sometes tanto a esos hombres si son hombres igual que usted? Pero estos son siervos de Dios que Dios los tiene en este lugar, amados hermanos, para que cada uno de nosotros los sujetemos primeramente a su palabra y seamos, amados hermanos, sujetados a lo que ellos los manden. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene un pueblo obediente. Dios viene, Cristo viene por una iglesia pero no por una iglesia rebelde. Cristo viene por una iglesia obediente, una iglesia que se ha mantenido en su santa bendita palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, Dios le entrega la ciudad a su pueblo, pero amados hermanos, lastimosamente aquel hombre le tuvo que pagar. Usted puede leer ese libro y vemos, amados hermanos, que aquel hombre llamado Can, hijo de Carmil, de la tribu de Judá, amados hermanos, desobedeció a la voz de Dios y cuando estaban, amados hermanos, destruyendo a Jericó, aquel hombre, dice su palabra, dio un manto babelónico y un lingote de oro y lo tomó, amados hermanos, y lo llevó y lo metió dentro de la campaña en medio del pueblo de Israel. Desde ese momento, amados hermanos, Israel se había contaminado porque habían metido anatema dentro, amados hermanos, del campamento de su pueblo santo. Así como les había dicho allá en Deuteronomio, amados hermanos, que ellos eran un pueblo especial, un pueblo santo, bendito sea el nombre del Señor. Pero no por eso les daba, amados hermanos, todo el derecho a Israel de hacer y deshacer cuanto ellos quisieran, sino que ya Dios les había entregado las tablas de la ley por medio de su siervo Moisés para que ellos o le hicieran o le hicieran su santa y bendita palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El cristiano desde el momento que nosotros aceptamos, amados hermanos, no vamos a andar como nosotros andábamos anteriormente. Tenemos que someterlo a la palabra de nuestro Dios y de ahí viene adelante cuando empieza Dios a orar en nuestra vida y a derramar las bendiciones sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O no se siente usted bendecido, amada iglesia? ¿O no se siente usted contenta con nuestro Dios? Yo me siento alegre en mi corazón y en mi vida de nuestro hermano desde el momento que yo vine y acepté a Cristo como el único y suficiente Salvador. No me arrepiento porque de ahí para acá ha venido gozo en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor y la esperanza es que si me mantengo así dentro de la obediencia de Dios un día mis ojos van a ver el sedentor. Bendito sea el nombre del Señor y un día voy a estar delante de su presencia adorando y bendiciendo a su santo y me siento el nombre del Señor. glorificado sea el nombre del Señor la obediencia es importante en la vida del cristiano si la obediencia el cristiano no puede caminar delante de la voluntad de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios y ahora amados hermanos los preguntamos nosotros ¿por qué la iglesia ha ido perdiendo poder? ¿por qué la iglesia ha ido menguando? Esto lo hablo generalmente generalmente amados hermanos no me vaya a malinterpretar estoy hablando generalmente ¿por qué la iglesia amados hermanos ha ido menguando? ¿dónde amados hermanos mis ojos me son testigos de ver las grandes maravillas que Dios realizaba en nuestro país? Y ahora al ver y al darme cuenta cuánta basura del diablo ha entrado a las congregaciones amados hermanos Dios no está en medio de su pueblo Dios estaba abandonando las congregaciones porque el hombre está haciendo y deshaciendo cuanto le da su nada y Dios los manda a obedecer primeramente a su palabra bendito sea el nombre de Dios Dios hombres amados hermanos que bajaron a sus ministros quienes predicaban la sana doctrina y pusieron instrumentos musicales donde le están alegrando al oído a la gente pero no si le están enseñando el camino a la salvación bendito sea el nombre de Dios no te goces en la presencia de Dios mis hermanos porque Dios lo ha sembrado usted en buena tierra usted dale gracias a Dios a donde Dios los quiere porque todavía hay siervos que mantienen la intimidad con nuestro Dios hay siervos que todavía son temerosos de Dios a pesar de tanta justicia afuera a pesar de tanto liberalismo hay hombres que no se han doblegado hay hombres que están de rodillas delante de Dios pidiendo serles fiel pidiendo de los pueblos hacia adelante bendito sea el nombre de Dios por eso démosle gracias a Dios amada iglesia goces en la presencia de Dios bendito sea el nombre de Dios escuchando amados hermanos un reportaje en la ciudad metropolitana de San Salvador un pastor una congregación aproximadamente con 400 miembros un día domingo día de doctrina día de enseñanza día amados hermanos de instruir al pueblo de Dios este pastor fue y fue a tomar un payaso mundano en la calle y lo trajo a la congregación para que aquel hombre entretuviese la gente para que aquel hombre amados hermanos fuera él el que diera el chon en aquel día triste amados hermanos triste lo que se está viendo tremendamente el hombre se ha alejado rotundamente de nuestro Dios y las palabras que dijo este hombre fueron yo sé que muchas dominaciones me van a buscar y me van a cuestionar pero deben de entender dijo que en las congregaciones hay niños hay jóvenes hay ancianos y necesitan distraerse necesitan diversión mentira del diablo amados hermanos usted y yo no necesitamos nada de eso usted y yo no necesitamos que lo digan en este lugar usted y yo venimos aquí porque nos gusta adorar al medio loco porque le gusta sentir su santa bendita presencia y que nos gusta sentir al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones bendito ser el nombre del Señor que ha pasado con estos hombres que se les acabó la vianda amados hermanos que ya no tienen alimento para darle a sus pueblos bendito ser el nombre del Señor y estándole andándole comida basura comida chatarra de la calle amados hermanos donde no